¡Suscríbete al canal! Así que nada hermanos, aquí tenemos información que no es muy relevante por así decirlo, pero me parece muy curioso, a mí estas mierdas me encantan. Estas mierdas de los por qué este Pokémon es así, por qué se diseñó este Pokémon, etcétera, etcétera, sobre todo con el Diglett que ha tenido unas críticas que te cagas, me parece bonito, tío, me encanta. Como sabéis está filtrando absolutamente todo de Pokémon Sol y Pokémon Luna, de hecho ayer llegó a más de 30.000 likes el vídeo de información, por lo tanto queréis bastante información acerca de Pokémon Sol y Pokémon Luna, la tendréis tranquilos en cuanto se pase todo esto de hospitales y todo esto, o sea, tranquilos que va a llegar y va a ir toda la normalidad. Va a ir toda la normalidad, o sea, no sé hablar, ¿vale? Pero de momento no os puedo prometer nada. Pero bueno, lo importante es que todo vaya bien, me cago en la cona. Y tener la energía al máximo, ¿vale? La energía al máximo. Así que nada, Folagor, ¿de qué vas a hablar hoy, Premo? ¿De qué vas a hablar hoy? Creo que todo el puto mundo lo sabe ya porque han leído el puto título del vídeo, ¿vale? Vamos a hablar del porqué del Diglett a Lola y también de algo que dijo Junichi Masuda, creo que fue, en una entrevista sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna, de las formas a Lola, acerca de las formas a Lola. Así que nada, ¿estáis preparados, hermanos? ¿Estáis preparados para saber por qué Diglett tiene pelo? ¿Por qué Ductrio tiene melena? ¿Sí? ¿Sí estáis preparados? Yo también, ¿vale? O sea, yo también. Por cierto, hermanos, tenéis que darle a la campanita aquí abajo porque si no dais a la campanita no salen mis vídeos, no sé por qué. También podéis suscribiros. Eh, Premo, o sea, Premo, persona nueva del canal, si no te has suscrito a este canal, o sea, no sé qué haces. Suscríbete, suscríbete, hermano. Dentro de poco subiré Pokémon Sol y Pokémon Luna. Y aunque tú no lo sepas, tú vas a ver la serie conmigo. Tú no lo sabes, pero yo sí, yo sí lo sé. En fin, hermanos, aquí está la explicación de por qué Diglett a Lola tiene pelo o por qué Ductrio a Lola tiene pelo. La explicación es la siguiente. La explicación, es la explicación. En Hawái, tiempo después de que un volcán haga erupción, de la nada crecen en las rocas y restos volcánicos, estas cosas parecidas a una melena rubia llamado Cabello de Pele. Que significa diosa de los volcanes. Pele, Pele es... Pele, Pele. De pelo es Pele, ¿vale? Ductrio tiene pelo, tiene Pele. El cual, para la gente de Hawái, es sumamente preciado y adorado por tratarse de una manifestación de una de sus diosas más queridas. La diosa Pele. Y por su gran importancia en la cultura Hawaiana, han decidido plasmarlo en Pokémon. Lo cual es interesante, tío. O sea, por... No sé, tiene sentido, vaya. De hecho, si veis imágenes de lo que es el Cabello de Pele... De hecho, no es Pele, es Pele, ¿vale? Es Pele. Donde lo he leído no tenía el acento en la segunda, ¿eh? Vale, ahora me acabo de dar cuenta de que sí. Si vamos a la definición de Wikipedia, los cabellos de Pele son hebras de vidrio basáltico formados en fuentes de lava, cascadas de lava y coladas de lava veloces durante erupciones hawaianas. Una hebra de menos de 0,5 milímetros de diámetro puede llegar a medir hasta 2 metros. Las hebras reciben el nombre de Pele, la diosa de los volcanes de la mitología hawaiana. Y por eso este Ductrio y ese Diglett tienen pelo, tío. Es que es brutal, o sea... Tiene mucho sentido. Y además tiene sentido de que son hebras de vidrio y por ello ese Ductrio es tierra acero. Porque, claro, tú ves el pelo que tiene el Diglett y dices... O sea, es pelo porque es acero. Porque los cabellos de Pele son hebras de vidrio. Ahora tiene todo sentido. ¡Pum! Ahora me explota la cabeza, tío. O sea, cuando lo he leído he dicho, mira, o sea... En cuanto llegue al caso tengo que hacer un vídeo de estos porque creo que poca gente sabe esto. Poca gente se ha enterado del porqué del pelo de Diglett. De hecho, me parece una de las formas Lola más feas. Y ahora tiene sentido porque es incluso muy importante para los hawaianos. Y sabéis que a Lola se basa en Hawái la mayor parte de su región o el 100%. O sea, es que no hay más. Tanto la región como muchos Pokémon, incluido ese Diglett a Lola. De hecho, si lo piensas, creo que este Diglett a Lola quizás sea el más interesante o el que más pegue con la cultura hawaiana. De todas las formas a Lola que hemos visto. De hecho, es que tampoco sabemos mucho más acerca de las demás formas a Lola y por qué son formas a Lola. Solo sabemos el tema de Mook y Grimer. Que para la gente que no lo sepa, está inspirado en el petróleo que se queda, digamos, en la costa. En la costa de la playa, quiero decir. Que cuando se queda ahí en la costa deja un color arcoiris bastante parecido a lo que es Mook. Vaya, por eso está basado en ese color arcoiris. Y por eso ese Mook tiene ese color arcoiris tan raro. Y a la vez tan feo... No sé, no sé, no sé si es feo, tío. No sé si es feo. Y también sabemos el tema de Rattata, que bueno, no hace falta que os lo diga. Creo que ya sabéis el tema de Rattata a Lola. Con todo el tema de Jungos y bueno, ya lo sabéis, vaya. Me gustaría saber, de hecho, el porqué del Geodut a Lola. Que para la gente que no lo sepa, gana el tipo eléctrico. Golem es roca eléctrico. Un doble tipo de la hostia. Pero de la puta hostia, va en serio, eh. Si alguien lo sabe, por favor, que lo deje aquí abajo en los comentarios. Y intentaré hacer un vídeo del porqué del Golem a Lola. Porque me parece muy, muy interesante. Y además estas cosas me interesan muchísimo. Me cago en todo, tío. Me gusta bastante. Y por último, el tema de Junichi Masuda. Creo que fue Masuda, es que no estoy muy seguro. Si Masuda fue otro principal de Game Freak. En una de las entrevistas que le hicieron, dijo que muchas de las formas a Lola se han basado en fanarts. Es decir, en dibujos de Pokémon inventados o formas diferentes de los Pokémon creados ya. Hechos por fans de Pokémon. Es que me parece increíble, tío. O sea, un aplauso, eh. Muy bueno. Hay que decir que Junichi Masuda es de los pocos de Game Freak, de Nintendo, de Pokémon Company. Que apoya al máximo el tema de los fanarts, etcétera, etcétera. De hecho, él mismo hace poco dijo que había jugado o conocía el tema de Pokémon Uranium. Que es uno de los mejores hack room de Pokémon hechos hasta la fecha. Que todavía no está traducido al español. Me cago en la cona y que está simplemente en inglés. Y que quiero jugarlo, ¿vale? Así que nada más, hermanos. Espero que os haya gustado este vídeo. Lo siento si está algo más apagado hoy. Pero entendiendo, me cago en la cona. Podéis dejar un buen like. Me encantaría, de verdad. Me encantaría que dejarais un buen like si habéis visto aquí. Podéis suscribiros también a este canal. Si no lo estáis, me cago en la cona, eh. Quiero llegar a 100.000 suscriptores algún día. Y si no te suscribes, no lo voy a conseguir, ¿vale? 100.000 quizás sea mucho, pero yo que sé. 2.000.000 está bien, ¿no? 2.000.000, yo lo veo, o sea, sí, ¿no? Venga, chicos, un saludo y hasta la próxima. Adiós.